pensaba contar algo de lo que ha pasado los últimos días porque he estado pensando hacer estos vídeos todos los días desde que hoy es el día el cuarto día sábado 16 de febrero me lo pienso pienso hacer un blog de vídeo como esto contando un poco todos los días lo que lo que pienso y lo que siento y así como documentar este paso este trago difícil que voy a pasar voy a pasar y voy a hacer pasar un trago difícil a mi familia desgraciadamente pero bueno que se le va a hacer me dijo maría esta mañana que no te preocupes no podría no no es lo que ocurre en la vida no podrías haber hecho nada diferente para que te para que ocurriera otra cosa distinta esto son esto es genética yo he vivido en un país distinto a mi madre y a mi tío y aún así me ha adentrado el mismo tipo de tumor cerebral en el cuarto ventrículo y es que lo raro es que lo raro es que ya es un tumor raro y encima tenemos tres casos en la misma familia o sea que por lo visto tenemos una predisposición genética a este tipo de tumores y luego ya veremos qué tipo de tumor es porque lo por lo visto lo que tenía el tío es que era un hongo que se había metido a vivir ahí mientras que mi madre era era cáncer o sea era una una encele de él y claro eso puede haber sido una metástasis de mamá de cuando tuvo el cáncer en la glándula paratiroidea aquí yo cuando fui al médico ahora en el 7 de diciembre para decir esto encontrarla de los mareos y eso yo pensaba que eran unos cervicales yo yo me estaba preparando para tener que operarme pero de los cervicales este verano tuve una situación similar cuando pasamos un mal trago también sobre todo mari porque me lo olía mucho en la garganta o sea tenía una presión aquí en el en la tráquea continuamente y yo dije esto debe tener una presión justo donde tengo la glándula tiroidea no me hace ninguna gracia francamente bueno entonces fui al médico me hicieron me mandó a un a un ultralid y no sé qué cosa y fui a una clínica privada y me miraron y nada inmediatamente el señor me dijo que aquí no hay nada no te preocupes a la casa y se me pasó o sea que por lo visto era algo del sitio donde vivíamos o algo por el estilo entonces yo pensaba otra vez que iba a ser así que iba aquí va a ir al médico me iba a decir que bueno pues si tienes un en el cerebro no hay nada pero que que tienes algo en la nuca o algo así claro yo entiendo que yo pensaba que la posibilidad de que hubiese algo en el cerebro es claro que era que era un potenciado un fall del o un fall de rome sin mucho menos un camino pero no pensaba que me iba a tocar a mi ese lobo como pensamos todos no a mi no me tocó pues sí sí que me tocó pero bueno va ser un trago difícil que me tocó a mi no se va a tocar a mi no se va a tocar a mí de una vez en un hospital pero no hay ninguna de esas esas de las personas que se va a tocar en un hospital pero no hay una de esas personas que se va a tocar en un hospital y que se va a tocar en un hospital lo peor que puede pasar es que me quedé sentado en una silla de ruedas o que pierda la sensibilidad en algunos dedos o en un brazo o en una pierna o que me haga pis Ya, 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 ya. suerte, es que mi madre y mi tío lo han pasado y con mi madre lo he visto de muy cerca y por eso estoy relativamente tranquilo. Sé lo que va a ocurrir, conozco el proceso, lo conozco muy de cerca y por eso estoy bastante tranquilo. Pero hoy me siento peor, hoy me siento peor que otros días, hoy me siento enfermo y eso... Una cosa es tener un bicho ahí y saberlo y sentirme bien y seguir con la vida normal y esperar a que me operen y otra cosa es que me sienta malo. Es como que es más real. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay que ser fuerte. Hay que ser fuerte y esto es simplemente un desafío, como todos los desafíos que hay aquí en la vida y lo voy a pasar. Voy a pasarlo perfectamente. Tengo una salud buena, soy mucho más joven que mi tío y mi madre cuando lo tuvieron ellos. Hago deporte con frecuencia, tengo buena fuerza, un corazón bueno. O sea, estoy en general muy bien. Esto es lo que revisarán ahora cuando vaya al médico. Y claro, entonces la rehabilitación va a ser mucho más corta y yo creo que va a salir todo bien. Pero es un trago, es una putada. Es así de fácil, es una putada. Lo voy a pasar mal. Mi familia lo va a pasar mal y lo siento mucho por ellos. Lo siento más por ellos que otra cosa. Espero que Ada no la cree un trauma. Pobre hija. Adrián es demasiado pequeño y a él le podemos engañar. Aunque me eche de menos y no me vea mucho, pero a él le podemos engañar. Pero Ada no sé. Pobre hijo. Hay que ser fuerte. Esto pasa y lo sobreviviré. No es el fin del mundo. Pobre nena. Me acuerdo muchísimo de ella. Lo mal que ha tenido que pasarlo sabiendo que se iba a morir. Yo por disfrutar de la vida.